Mi nombre es Alfonso Cabrera, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente 1984-85 y como constituyente estoy sumamente preocupado por la situación que está pasando en Guatemala. Hoy pensaban que iba a haber miedo. Desde el Ministerio Público han estado manteniendo campañas de agresión y ataque en contra de todo el mundo. A los estudiantes de la Universidad de San Carlos y a los catedráticos, contra los pueblos indígenas con amenazas, contra empresarios que han empezado a hacer oír su voz, contra partidos políticos que no se alinean detrás de esta dictadura de la corrupción. Yo creo que estamos, de hecho no hemos podido salir de la crisis que se generó desde la primera vuelta de la elección, cuando el fraude electoral planeado por el gobierno de Yamatei no pudo realizarse. No previeron que las juventudes de los pueblos originarios y las juventudes citadinas iban a concluir en un gran acuerdo que no se hizo, sino por azares del destino. El problema es que la Fiscal General, como tiene el respaldo, tiene un contubernio suso, yo lo he señalado, con la Corte de Constitucionalidad se van a defender unos a otros. ¿Verdad? Porque la señora debe saber todas las suciedades que han hecho los miembros de la Corte de Constitucionalidad actual y ellos no van a poder hacer nada contra ellos, de hecho no lo van a hacer. Han venido ambos violentando severamente la Constitución. La han violado muchas veces, entonces perdieron su legitimidad y a esto de hoy está fuera, fuera de cualquier uso de razón. Ya no se puede, es un juego ridículo, absurdo y es una burla para el pueblo de Guatemala. Entonces yo diría que el señor presidente de la República, que el pueblo le otorgó no solo la presidencia, sino el deber de mandar, de ejercer el poder. Debería citar constitucionalistas, abogados constitucionalistas de calidad. Aquí tenemos a Eduardo Mayora, el doctor Mayora, el doctor Gabriel Orellana, dos brillantes constitucionalistas. Debería citarlos para que le dieran luces. Yo no veo otra salida legal que le quede al presidente, porque la pretensión de que se había especulado un poco por el no obedecer a un mandato y ni darle un juicio, primero tiene que haber un juez valiente, que a saber si habrá, es difícil saber en este momento. Nosotros le hemos propuesto, con dos constituyentes más, hemos propuesto que le den una revisada al artículo 173 constitucional. Y hay un antecedente, hay un antecedente muy importante, porque ese artículo se utilizó en el año 1994 para reformar la Constitución. Y en esa oportunidad se redujo el término del ejercicio presidencial. Y yo creo que hoy, en esta intríngulis jurídica que hay, el presidente debe recurrir al pueblo. Se vuelve a levantar el ánimo, la alegría del pueblo. Y en 30 días tenemos un resultado con una votación masiva a favor del presidente. No podemos perder esa oportunidad. Y entonces limpiamos, se va la fiscal general y se van también, porque nosotros proponemos que también se vayan los actuales miembros de la Corte de Constitucionalidad, porque han violado la Constitución. Tuvieron la barbaridad de hacer que se cambiara la Junta Directiva, electa por un poder soberano. El día conmemorativo de lucha, como pueblos originarios desde el territorio maya quiché, estamos aquí sumándonos desde Santa Cruz del Quiché, y también agradecemos a todas las autoridades indígenas a nivel nacional que se han sumado a esta causa. Esto ya no solo es una manifestación, sino que es un levantamiento indígena, en donde como pueblos originarios levantamos nuestra mirada y no agachamos la cara ante tanta corrupción, ante tanta criminalización. Estamos aquí para demostrar nuestra dignidad como territorios mayas, tarífonos, chingas y mestizos. También hacemos una exigencia para las Naciones Unidas y para la OEA que tome las sanciones necesarias, que tome las sanciones económicas para aquellos que están financiando el golpe de Estado. Yo creo que hay que tomar una decisión muy firme ya, y creo que el presidente tiene derecho a convocar a sus asesores, pero que tiene que convocar a gente que sí sepa verdaderamente de los temas legales y constitucionales, porque si no vamos a parar en una crisis más severa, y el pueblo se va a agotar. Gracias. 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 Gracias.